¿Qué es la adaptación del profe? Entonces, la adaptación siempre lleva tiempo, pero estas dos semanas se ha respondido muy bien y estamos cada vez mejor. Arrastramos buenas semanas, buenos resultados, el clásico fue más accidental que otra cosa y sin embargo, bueno, terminamos ahí logrando un empate de último momento, que nos permitió seguir en esa racha de no perder y de sumar y de estar ahí arriba, vernos en la tabla bien cerca de la posibilidad de campeonato, acerca de la posibilidad de copas nos pone también, nos da incentivo y las dos semanas que hemos trabajado la verdad que han sido muy buenas, entonces estamos muy ilusionados con lo que viene. Un clásico lindo, contra un gran equipo, contra una gran institución, partido súper complicado y un rival directo para nuestras aspiraciones, así que nada, hay que afrontarlo como una final más y buscar los tres puntos. Hemos trabajado la verdad que muy bien con Daniel, con los otros arqueros, hemos hecho dos semanas duras, pero muy buenas para afrontar toda la última etapa que viene ahora, que va a ser dura, muy prometedora, pero seguramente cansadora también, ya que hay muchos partidos seguidos y mucha tensión, más que nada ahora a final de torneo. Agradecerle como siempre, la verdad que están siempre ahí presentes en las buenas, muchos más en las malas, siempre nos acompañan y estoy eternamente agradecido por el apoyo general, personal y que mantenga la ilusión como la tenemos nosotros. Vamos a seguir adelante buscando a fin de año festejar juntos.